Marcos Piñeda en Entérese Vamos primero con lo más relevante acontecido en el estado de Morelos, México y el mundo Tenemos que hacer la hazaña de que triunfe Morena en el gobierno federal y en Guanajuato Desde allá, desde esas tierras, Claudia Sheinbaum Pardo participó en la Feria Estatal de León La aspirante presidencial de la coalición, juntos sigamos haciendo historia Pidió votar por Alma Alcaraz, su candidata para gobernadora del estado Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato del Movimiento Ciudadano Aseveró que el voto de quienes no se han definido le va a dar el triunfo Se refería a una encuesta publicada por medios de comunicación nacionales Y a pesar de los resultados, de que estos resultados no lo favorecen Se mostró optimista al confiar en que los indecisos le darán la oportunidad de gobernar al país Pues de nuevo, hay que hacer, no nos queda de otra, ¿no? Paréntesis y decirle al candidato de Movimiento Ciudadano Ternurita, ternurita, cree que va a ganar Xochitl Galvez Ruiz no tiene un plan B por si pierde la presidencia de México Ella dijo, yo ya gané, pase lo que pase en la jornada electoral Ella ya se siente triunfadora Dice que no es una mujer frustrada ni enojada con la vida Pero también dijo, voy a ganar la presidencia de la República El INE bateó una propuesta de mapa de riesgo Elaborado por los partidos de oposición PAN, PRI y PRD Para poder ser utilizado en la jornada electoral La coalición conformada por el PAN, el PRI y el PRD Presentó un mapa de riesgo de las elecciones electorales Que pueden considerarse como un foco de potencial violencia En las elecciones del próximo domingo Las elecciones del 2024 Bueno, pues hay alarma Hay dos estados en riesgo para candidatos Según la Confederación Patronal de la República Mexicana La COPARMES Los incidentes de violencia política Son del 26% más que en el periodo electoral de los 2021 Piden a gobiernos garantizar que ciudadanos Puedan salir a votar